El día de hoy se vivió un momento histórico en Twitch, y es que el Kun Agüero hizo un stream junto a Messi, en donde luego se sumaron el Papú Gómez, de Paul y Paredes. El stream contó con más de 250.000 espectadores, siendo uno de los directos más vistos. Antes de finalizar el directo juntos, Leo Messi le dijo una frase al Kun que causó revuelo en las redes y melancolía. Recordemos que el Kun se tuvo que retirar del fútbol por problemas de salud. Por otro lado, la selección se enfrentará por los cuartos de final del Mundial de Qatar este viernes, contra Países Bajos a las 4 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!